Aseguran que Ana Victoria se está separando por causa de su madre Amanda Miguel. Te voy a contar los detalles acá en Famosos al Día y es que a un año y tres meses de haberse casado, Ana Victoria y su esposo están separados. Así como lo están escuchando porque aseguran que Amanda Miguel los estuvo allí presionando porque ya quiere ser abuela y considera que ellos tienen que ser papás jóvenes. Vaya sorpresa entonces que nos llevamos al enterarnos que Ana Victoria, la hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, pues está atravesando por un momento difícil en su matrimonio con Michelle Villalobos. Pues aseguran incluso que esto fue provocado justamente nada más y nada menos que por su mamá. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver Amanda Miguel con todo esto? Pues según una información que estuvo suministrando una amiga cercana a Ana Victoria estuvo comentándole allí a TV Notas que Amanda estuvo de visita y estuvo allí insistiendo tanto que ya tuviesen un bebé, que la convirtieran en abuela, que ella quería cargar un bebé, que por favor, que por favor, que por favor, que pues esto terminó ocasionando un serio aprieto entre ellos. Esta comentada fuente estuvo señalando que pues Ana Victoria está presente ahora está presente ahora en México porque está preparando todo lo que se viene con el show de sus papás. Pues ustedes saben que Amanda Miguel y Diego Verdaguer van a hacer próximamente un concierto vía streaming y esto va a ser en el próximo mes de mayo. Entonces esto la tiene muy emocionada y está de visita en México en casa de sus padres. Aunque desafortunadamente, según esta fuente, eso no sería el único motivo que la trajo hasta acá. Entonces esta persona estuvo comentando que la situación en el matrimonio de Ana Victoria no está nada bien. Asegura que ella anda en un proceso pues digamos delicado con su esposo, pues Michelle Villalobos, que de repente empezaron a sentir que las cosas no estaban fluyendo, que no iban por el mismo rumbo, que no tenían la misma visión en cuanto a su matrimonio. Y en enero, dice esta persona, decidieron no divorciarse, porque eso no se ha hablado de plano, pero sí darse un tiempo, separarse por un tiempo. Y obviamente Ana Victoria, dice esta persona que está muy afectada y vino pues a pedirle refugio a sus papás, como cualquier persona que está buscando ese cariño paterno y materno. Entonces aparentemente esta amiga señala que Ana es muy muy apegada a su mamá y que además de eso, ella se deja influenciar. Y pues luego de que ocurrió una visita de Amanda Miguel a su hija durante el confinamiento, todo iba muy bien, aparentemente pues el esposo de Ana se lleva muy bien con su suegra, pero pues luego de estar allí un tiempo, ella estuvo haciendo una especie de campaña para que ya pronto la hagan abuela. Y esta situación al principio, incluso según aseguraba esta persona, le pareció graciosa incluso a Ana y a su esposo, todo lo tomaron como una especie de broma al principio. Pero sin embargo, esta amiga de Ana pues asegura que al final ella se dejó influenciar por su mamá y terminó allí ya cediendo a los caprichos y ella encaprichándose también con ser mamá y empezó allí a insistir y a insistir a su esposo con que ya pues le dieran la oportunidad de llegar a un nuevo miembro de la familia, a un bebé que decía que incluso va a ser lo mejor para unirse como familia. Pero pues esta persona también asegura que Michelle pues no quiere tener bebés en estos momentos y menos con la situación sanitaria que se está viviendo en el mundo y pues Ana Victoria sigue allí haciendo su trabajo para tratar de convencerlo, insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que definitivamente el inconveniente creció tanto que finalmente ella decidió que lo mejor era darse un tiempo, que era un tiempo para alejarse, para saber si en realidad pues al final son el uno para el otro y deciden darse una nueva oportunidad y regresar a intentarlo pues continuando con su matrimonio. Ana Victoria pues asegura esta persona también que ama a su esposo y quiere regresar pero también se está preparando digamos mentalmente para ver si él al final le dice que no quiere regresar con ella y en el caso de él pues ella dice que no duda que Ana sea la mujer de su vida, que siempre se ha mostrado muy cariñoso con ella, la adora pues también hace esta persona énfasis, sin embargo lo que pasó entre ellos este tema de la presión de que quería embarazarse pues ella dice que fracturó la relación y habrá que ver cómo se van dando las cosas y qué decide. Pues quiero saber qué opinan ustedes al respecto si Ana piensan que actuó de mala forma al dejarse presionar por su mamá en cuanto a formar la familia de agrandarla o piensan que ya el tiempo que tienen de casados está muy bien para que busquen un nuevo integrante. ¿Creen que se va a solucionar todo esto? Pues déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.